Bienvenidos mi gente a un nuevo video de CIEPONLINE.COM y vamos ahora a hacer una prueba de algunos de los accesorios bueno, son dos covers específicamente que tengo aquí para el Galaxy Flip Z3 entonces tengo estos dos covers aquí este es el original de Samsung viene regalado con el teléfono cuando lo compras y para más o menos indicarle cuánto cuesta este lo voy a poner en pantalla cuánto cuesta este cover originalmente para que sepan cuánto me salió y vamos a darle un pequeño review a este cover por otro lado tenemos un cover que no es original de Samsung pero que lo compré en Amazon, lo conseguí en Amazon muy económico y en Amazon este cover cuesta exactamente estoy entrando, estoy entrando este cover cuesta exactamente ahora mismo está indisponible así que no puedo ver el precio original pero puedo ver cuando lo compré cuánto me costaba ok, cuando lo compré me costó 15.99 o sea, este me costó 15.99 y el cover original de Samsung vamos a ver cuánto me costó regularmente estos covers cuestan entre 29 y 49 euros vamos a confirmar obviamente no se recuerda el precio porque fue un regalo yo no lo compré y vamos a ver qué tal se ve el color de mi flip es blanco es un color personalizado no lo venden en la página de Samsung y obviamente o sea, lo venden solamente para los teléfonos que usted hace pre-orden usted elige colores específicos y por ejemplo este es blanco y me interesa como que que se denote bien el color entonces estoy tratando de buscar los accesorios para no equivocarme con el precio y entonces vengo aquí ok ok este cuesta y me equivoqué señores este cuesta este cover cuesta 99.90 cuesta este cover es supuestamente 100% en en leather en cuero y vamos a hacer un unboxing de este para ver qué tal se ve mientras tanto vamos a hacer un unboxing de el de el de 15 aproximadamente de 15 euros para ver qué tal le sirve y si cumple con su cometido lo primero es que esto es goma esto es goma aquí atrás tiene un plástico duro pero en los lados tiene un plástico un poco más un poco más blando vamos a ver qué tal le queda tiene un plástico por dentro yo lo quito ahora también ok esta es la parte que va aquí debajo creo yo si aquí debajo ok y esta es la parte que va arriba ok no sentí como que le queda muy muy ajustado pero ahí está no se le va a caer pero como que no como que no se siente como que engrampa bien se siente suave los botones se siente bien clicky podemos encontrar nuestro lector de huella aquí sin problema protege un poco la pantalla como se puede ver ahí la pantalla externa y este es el obviamente bueno ni siquiera queda bien alineado aquí este es el de 15 euros ahora lo vamos a quitar se quita demasiado fácil eso no me gusta da la impresión que si el teléfono se cae puede sufrir uno que otro golpecito y como les dije este es el de aproximadamente 15 euros ahora vamos a ver el de samsung tienen obviamente diseño nuevo para que se le quede uno más fácil quitarlo aquí explica como es la instalación del case no se puede ver ahí primero la parte de abajo luego la parte de arriba para quitarlo y para ponerlo entonces vamos a sacar esto de aquí ahí está tiene su etiqueta obviamente que es el identificador de que es original de samsung y aquí ya podemos ver exactamente como está esto es como una pequeña pegatina bueno no se porque pero no se si es que es metálico aquí no se para que funciona eso pero al menos puede ver la calidad de los detalles de este cover y se ve muy diferente entonces los botones aquí y vamos a hacer la prueba esto inmediatamente yo puedo ver que se puede alinear correctamente con la luz vamos a ver pero si hay que leer las intrusiones hay que ponerlo así primero lo presionamos bien hacia abajo y después lo acostamos sin grapa mucho mejor este y la otra parte abajo primero ahí no he entrado bien todavía voy a intentarlo de nuevo lo entro bien ahí sí y luego lo entro que ahí está ahí está mucho mejor entonces así se ve cerrado abierto corte bien las orillas como se puede ver ahí los botones se sienten clicky y ahí tenemos el espacio para la huella de forma correcta bien mi gente esta ha sido la muestra de estos dos accesorios si le gustó el video dale like comparte si usted cree que le puede seguir a alguien más y no olvide suscribirse a mi canal para más videos de este tipo hasta la próxima de este tipo de este tipo de la próxima de este tipo ¡Gracias!